En el marco del convenio Alianzas Productivas, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Valle del Cauca y la Administración Municipal de Ugalagrande, se beneficiarán con insumos, asistencia técnica y alianzas estratégicas, dos asociaciones de productores del campo de los corregimientos de Galicia y Ceilán. Apoyarle en toda la parte productiva, técnica, un acompañamiento permanente en la parte de producción y comercialización que permita generar empleo y mejorar desde luego la productividad en el agro invencible. Las gestiones de la Administración Municipal de Ugalagrande y la institucionalidad también apuntan a fortalecer integralmente el ciclo con el punto de comercialización para garantizar ingresos a los productores. Se firmará un acuerdo con una empresa que asume el compromiso de adquirir la producción. Lo que se busca es consolidar una relación estable y duradera. Los productores agrícolas bucalagrandeños resaltan el empeño interinstitucional del Estado para fortalecer la cadena de valor de sus unidades productivas. Decirle que muchas gracias, que es lo que se necesita para apoyar a la gente campesina de la alta montaña.